Música Querido hermano, querida hermana, paz y bien Muchas veces en la Biblia, en la palabra de Dios, en los diálogos de Jesús Él quiere prepararnos para el fin Insiste que seamos vigilantes Habla a veces hasta de tragedias Como fue el diluvio, como fue lo que sucedió a Sodoma Y nos invita a estar preparados, continuamente preparados Ciertamente el objetivo de Jesús no es asustarnos No es que yo me convierta por miedo Como a veces hacen algunos predicadores de desgracias Que empiezan a hacer interpretaciones malas del apocalipsis Y llenan la gente de miedo, de terror Y la gente entonces va corriendo a las iglesias Y bendicen esto, y bendicen a aquellos Y se llenan de supersticiones No sirve a nada El Señor no desea conversiones forzadas por el miedo Una conversión solo es auténtica Cuando yo me encuentro con el amor de Dios Y a partir de ahí decido cambiar mi vida Si me convierto solo por miedo Es ya que voy a tener la posibilidad de pecar Y voy a caer Cuando desaparece el miedo O cuando creo que nadie me va a ver Que nadie me va a descubrir Entonces acaba haciendo lo que no debe Esto Dios no desea de nosotros Su deseo más profundo es que nuestra conversión sea auténtica Una conversión que nace no del miedo del castigo Sino del amor maravilloso de Dios Que invade nuestras vidas Que nos toca Y que nos invita a ser personas diferentes Y entonces yo siento Quiero vivir la palabra de Dios Quiero vivir el amor Quiero vivir la caridad Quiero vivir el perdón No porque tengo miedo del infierno Sino porque descubrí que esto me hará hombre pleno Que esto me hará feliz Que esto me hará disfrutar de la vida que Dios me dio Siendo cada vez más una imagen perfecta de Él El Señor no nos quiere entonces poner miedo No, una conversión por el miedo no sirve para nada El Señor quiere más bien que nos convertamos Que seamos vigilantes Que estemos preparados Porque Él ya viene Con amor El Señor te bendiga y te guarde Muestre su rostro y tenga misericordia de ti Vuelva su mirada cariñosa y te dé salud y paz El Señor te bendiga En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Paz y bien Amén Amén